Jugar de un modo lúdico Jugar de un modo lúdico me permitió a mí pensar que dejo de ser una redundancia nos pone frente a una posibilidad que se puede jugar de un modo lúdico porque también es posible jugar de un modo no lúdico ¿Qué será esto? No es una construcción tan difícil cuando iba yo a los patios hace ya unos 30 años a hacer mi trabajo etnográfico escuché frases que yo también dije que tal vez dicen ustedes por ejemplo te juego a las figuritas ¿De verdad o de mentira? Nunca dijeron eso o juguemos al elástico con perdonadita o sin perdonadita Bueno, parece ser que hay dos modos Cuando es con perdonadita o cuando es de mentira se inaugura un modo lúdico después podemos discutir qué es eso pero cuando va a decir juguemos al elástico sin perdonadita o a cara de perro o juguemos a las bolitas de verdad lo que están todos pensando es lo que sigue acá no estamos jugando Entonces a mí me permitió esa categoría que vos me preguntás a abrirme cada vez y empezar a entender que en nuestra sociedad por lo menos hay dos modos de jugar un modo lúdico donde lo que yo hago es un juego y me lo tomo como un juego y un modo no lúdico donde lo que yo hago es un juego pero la orden social es no te lo tomes como un juego sin embargo se llama juego se dice que es un juego las personas que están ahí son jugadores pero no hay un modo lúdico ¿Qué será el modo lúdico? El modo lúdico es saber que lo que estoy haciendo es una mentira por eso los chicos no saben si jugamos de verdad o de mentira y sabemos que si gano, gano pero es una mentira es una ilusión y si pierdo, pierdo pero es una mentira es una ilusión porque es un juego